hola leo y bienvenido una vez más en este canal en este caso es una lectura general del amor del mes de noviembre si es la primera vez que nos visitas y te invito a que te suscribas y al final de este vídeo que ves que te gusta pues que le des a like recordarte que en este canal hacemos unas lecturas del amor de manera semanal signo por signo y también te sugiero que le eches un vistazo a los otros vídeos de su signo lunar ascendente y venus ya que a veces pues coinciden mucho más que el mismo signo solar vamos a empezar con leo gracias vamos allá leo el mes de noviembre estas son las que se han caído se han caído al revés vale a mi dios vamos allá vamos a ver signo de leo la carta que queda en el corte supuestamente no supuestamente no es que es así es la carta de ese alguien con el que lidias en este caso ha quedado del mundo y la luna este alguien con la carta del mundo este alguien real realmente quiere iniciar contigo bonito este alguien se siente como no sé si ha estado con una energía de querer tomar una decisión de querer hacer cosas pero creo que este alguien realmente quiere iniciar contigo un ciclo bonito es la carta del mundo el último arcano mayor significa como el alma en gozo como todos llevamos a los arcanos mayores con nosotros son las etapas este alguien está en esta etapa quiere vivir contigo esta energía quiere vivir contigo y el resto pues son como detalles pero estas son las energías generales las energías que vivimos son como etapas que vivimos son como etapas este alguien quiere vivir esta etapa de su vida contigo ya seas hombre mujer da igual tú sin el cáncer estás con esta carta y más abajo te ha quedado la carta de 7 te vas todo si yo creo que tú estás como te digo no te voy a decir anclado al pasado sencillamente que tienes ahí una intuición que te dice pues no te fíes de este alguien se te ha creado y creo en este caso que se te ha creado como una especie de una alarma falsa de vida a unas situaciones que tú ya has vivido antes se te han quedado como unos miedos preocupaciones que las confundes con la intuición porque la intuición es la vocecita esa bajita que nos habla si tú escuchas una voz alta y clara en tu cabeza ese es el ego que no que nos confundáis ese es el ego hay dos voces disculpa el ego que habla súper alto que es bueno ese ego no se calla ni durmiendo y está la intuición la intuición es esa vocecita bajita que para escucharla hay que acallar la mente en la ducha pintando dibujando cantando yo que sé cada uno pues medita a su manera pero por esos miedos esas preocupaciones tú estás así algo que tú sí que quieres ir hacia este alguien pero hay algo que te dice no lo hagas no lo hagas por esto por lo otro es como quieres pero tampoco lo quieres dejar ir no sé es una energía así vale es una energía variante tampoco es algo fijo como iniciamos el mes y como venimos del mes de octubre signo de leo con la carta de la muerte y el papa puede que estés lidiando con alguien del signo de escorpio o el signo de tauro no sé o no eso tampoco le coincide a todo el mundo signo de leo tú vienes haciendo un proceso de cambios como en profundo muchos de vosotros aquí habéis hecho como cambios de creencias cambios de o sea que a ver cambios de creencias tampoco es así como que antes veías las cosas desde un punto y ahora las veis como diferente como habéis cambiado mucho como que habéis cambiado mucho muchos de vosotros como que habéis os habéis escuchado habéis buscado realmente qué es lo que yo quiero qué es lo que yo quiero qué es lo que a mí me gusta qué es lo que aquí he venido a este mundo es como un cambio realmente que te ha conducido a escucharte más a querer y cuidado que no es por egoísmo eso es diferente la gente es que cuando uno empieza a pensar en lo que uno quiere lo que busca ya lo empiezan a llamar egoísta y bla 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 pero no, 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 para nada eso lo has hecho por amor hacia ti que es diferente es por como valorarte a ti mismo apreciarte a ti mismo quieres esta energía quieres descubrir qué es lo que tú quieres qué es lo que buscas entonces es un cambio profundo un cambio de esos que empieza por la cabeza por las ideas y empieza a reflejar unas emociones es que es prácticamente es lo que viene hacia ti poderosa energía iniciando el mes de noviembre signo de Leo pasando el mes de noviembre signo de Leo yo veo que realmente tú vas a estar con una energía disculpad mi garganta con las alergias bueno ya no sé si es una alergia o resfriado te veo con una energía de mucha pasividad una energía de calma mucho yin en plan espérate aquí sí vas a estar escuchando tu intuición aquí sí vas a descubrir lo que es la intuición debido al cambio que has hecho muchos de vosotros os sabéis habéis descubierto esa energía que a lo mejor ni la conocíais de antes y como ya he dicho en muchos vídeos Leo viene viviendo unos cambios tremendos tremendos desde hace muchos años entonces aquí signo de Leo yo te veo como como que ya empiezas como a notar que aquello que tú quieres aquello que tú realmente buscas en lo más profundo de ti está allí está casi por llegar está llegando y es en plan que bien me siento como que estás sintiendo las energías de algo bueno está viñendo a ti antes de que llegue ok porque en el fondo yo creo que tú sí que estás descubriendo que este alguien pues pueda tener algo yo veo signo de Leo y fíjate que esta es una lectura del amor el signo de Leo este alguien está allí pero como que tú como a lo mejor es tu pareja está viviendo esta energía del mundo pero tú estás aquí haciendo unos cambios tremendos haciendo unos cambios realmente tremendos signo de Leo lo que yo yo te veo el mes este muy enfocado en ti mismo muy 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 enfocado en ti mismo es una energía muy general acuérdate para las lecturas del amor hacemos lecturas semanales por secciones de parejas la gente que no conoce a nadie bueno que está conociendo a alguien y la sección del ex por semana por signo pero que esta lectura habla muy en general habla bastante en general de que Leo va a estar muy enfocado en sí mismo va a estar como alineándose con lo que quiere en su más profundo ser no sé ya me dirás esto ahí abajo como haciendo una especie de balanza aquí Leo como he adquirido conocimiento a lo mejor ya vienes haciendo esto desde la época de Leo en agosto ya vienes haciendo esta bueno julio-agosto ya vienes como recaudando información descubriendo cómo ha ido todo cómo funciona todo qué es lo que tú quieres por qué vives las cosas que vives por qué te pasan las cosas que te no sé una energía así así ya te estás como ya empiezas a visualizar como aquí ya empiezas aparte de visualizar ya empiezas a tocar aquello antes de tocarlo ya sientes la euforia en plan ay qué bien me siento qué orgulloso me siento de mí mismo no pienso hacer nada lo que pienso es saborear este momento a lo que he llegado yo solo fíjate qué bien signo de Leo acabando el mes de noviembre yo te veo aquí con esta energía del 6 de bastos y 10 de bastos realmente aquí vas a llegar vas a llegar a sentir la victoria el éxito y como siempre habrá alguien a tu alrededor que no esté muy contento no sé si veis a este alguien en plan y purra pero tampoco en plan que en el fondo tampoco se alegra tanto esta situación que tú tienes yo creo que aquí signo de Leo si tú tenías aquí miedos y preocupaciones a la hora de iniciar un ciclo bonito con este alguien o sencillamente del seguir de compartir la etapa con ese alguien vas a dejar estos miedos estas preocupaciones el RQR de la cabeza que no era intuición porque aquí ya vas a descubrir lo que es intuición ya vas a contactar reconectar contigo mismo entonces ya vas a ver como que la situación en la que ibas estaba llegando a su fin tú ya estabas cansado del RQR de la cabeza no podías no podías entonces vas a decir bueno muchos de vosotros decíais bueno yo sí en esta situación sí que sigo yo voy a quedarme aquí con mis miedos mis preocupaciones es mejor así que mal acompañado pero que vas a ver que realmente así tampoco así muy lejos no vas a llegar y es en realidad es autoengañarte lo que vas a hacer es librarte de eso vas a salir victorioso vas a salir airoso de esa situación realmente vas a hacer un proceso aquí flipante y como ya te he dicho que habrá mucha gente a tu alrededor que no le va a hacer tanta gracia que tú estés así de bien pero bueno son gente envidiosa que no van a hacerte nada sencillamente suele ser siempre alguien de tu alrededor siempre así que bueno da igual tú mientras estés con estas energías altas y bonitas unas vibraciones realmente positivas poquita cosa van a llevarse de ti por muchas cosas negativas que te manden poquita cosa pero igualmente ya va bien que uno se haga unas limpiezas que se haga bueno esas cosas de vez en cuando limpiezas del hogar las limpiezas energéticas aunque sea una vez al mes bueno leo vamos a sacar unas cuantas cartas más para clarificar esta situación leo el mes de noviembre de 2019 están saltando tus cartas un montón ya vale que yo soy leo ya vale bueno genial mira empiezas al mes ya con una energía súper importante con una energía súper poderosa todos son arcanos mayores todos son arcanos realmente importantes fíjate otros arcanos dos mira estas dos cartas representan a leo la fuerza y el sol y están aquí yo quería sacar una por una pero dos arcanos mayores que representan a leo bueno y esto muy feliz ojalá que esto bueno lo de lo de esto yo no sé pero el resto espero que me coincida en fin este alguien ya te digo que se ha estado a lo mejor lidiando tomándose su tiempo tomándose su tiempo y repetimos para que veáis que todo coincide todo baila solo si es que esto es mágico en fin este alguien se toma su tiempo a la hora de decidir iniciar el ciclo contigo no probablemente estés lidiando con alguien del elemento aire especialmente si lidias con alguien del signo de aire si a lo mejor tú llevas uno de esos elementos en tu carta aire o piscis lo que ha salido ahí antes el signo de leo este alguien se ha tomado su tiempo a lo mejor ha estado haciendo esta decisión en plan yo me voy a como que le voy a restar a esta situación cualquier emoción cualquier intuición cualquier sensación lo que quieras hacer las cosas con mucha lógica basándose en la lógica y nada más no quiere meter nada emocional en esta situación tu carta como has estado con la carta del loco es una carta positiva es la número cero el todo y la nada querías hacer tantas cosas y al mismo rato no tengo ni idea de lo que yo quiero hacer son unas ganas puras es el alma en su estado puro el descubrir el querer salir hacia lo desconocido es en plan no tengo ni idea de lo que me viene pero como en plan todo lo que lo que me va a aportar es positivo seguro que me hará crecer es como el alma en su como en su pureza es como tengo ganas de renacer y eso que has estado haciendo aquí como ya he dicho si te vuelve a repetir esta carta son de miedos y preocupaciones son de tus lados oscuros a lo mejor cosas que vienen incrustadas es una carta super profunda a lo mejor estos ya miedos y los que vienen son creencias a lo mejor son cosas que te inculcaron de pequeño son cosas que has visto por la tele que se te han inculcado ahí se te han incrustado en subconsciente entonces leo veo que mucho de vosotros y más con las cartas estas de aquí del principio es lo que habéis estado haciendo leo tú aquí realmente y más con la carta del loco número el cero el uno aquí inicios cualquier cambio que hayas hecho cualquier cambio que estés haciendo ahora mismo en tu vida lo único a lo único que te puede llevar es a dominar todo lo que tú quieres en tu vida dominarlo todo el amor la pasión la ideología que tú quieres llevar a cabo en tu vida la capacidad de manifestar cualquier cosa que tú quieras por eso tú vas a estar con esta energía esta es la capacidad de manifestar lo que tú quieras dices alas bueno esto ya es muy exagerado dices alas y aquí tienes alas desde luego que no no lo probéis porque yo que sé eso es muy de exagerado exagerado pero bueno por eso aquí tú ya empiezas a sentirte así empiezas a notar como y ya se empiezan es una cosa que vas a decir esto es una tontería pero no de verdad la gente que lo ha vivido lo ha vivido yo lo he vivido muchas veces estoy súper feliz estoy súper contenta y digo ¿qué me pasa? yo no sé algo está por venir algo está viniendo y viene a veces no es a mí a veces es alguien a quien yo quiero mucho alguna amiga mi madre y entonces tú ya estás alineada con aquello aquí signo de Leo si aquí en algún momento alguna situación tu energía como ha temblado un poquito vuelve a salir el sol vuelves a recuperar esta energía a ti aquí Leo vuelve a ser Leo a mediados de noviembre a mediados de noviembre bueno eso depende de cada uno esto es una energía no va anclada a ninguna fecha pero ya a medida que cuando tú hagas eso ese cambio cuando tú ya veas que eres capaz de manifestar cualquier cosa signo de Leo aquí vuelves a recuperar tu energía realmente con calma yo veo que muchos de vosotros esto no lo vais a contar vais a estar con esta con esta con esta energía de que yo no voy a comunicar mucho yo no voy a decir mucho yo voy a disfrutarlo en silencio puede que sea porque tú ya ya sospechas de que hay alguien a tu alrededor que no te desea tanto el bien o sencillamente sí que te desea que estés bien pero no mejor que él o que ella vuelve a salir el sol signo de Leo sale el sol y con la carta de la fuerza es que es increíble y a finales de mes ya a finales de mes ya signo de lo que decíamos que tú eras consciente de que esta situación de que tú no ibas a irte muy lejos con esto con qué pues con los miedos con las cosas estas que hemos visto antes las cosas que a lo mejor tú ya llevabas incrustadísimas en tu subconsciente y que en realidad lo que hacían era bloquearte el camino bloquearte el camino eso es lo que te vas a quitar de encima enhorabuena felicidad de signo de Leo ojalá que esto se le aplique a todos los Leo del planeta y tú tú me vas a decir ¿dónde está la lectura la lectura del amor? pues oye esta lectura a lo mejor coincide con mucha gente y me consta por las lecturas que hacemos semanales de signo por signo hay mucha gente ahí que me dice que prefiere estar sola porque es que los Leo ya venimos de unos cambios tremendos tremendos y si ves que esta lectura pues no ha coincido contigo repito échale un vistazo a los vídeos de tus signos ascendente lunar y Venus y si quieres pues indagar un poquito más te invito a que eches un vistazo a las lecturas que hacemos en el canal semanales y que a tú que te suscribas que le des a like muchísimas gracias Leo espero que este mes brilles como el mismo sol espero de verdad que te vaya súper bien espero que este este cambio que vas a vivir que te haga brillar más y más y más muchísimas gracias Leo que te vayas súper bien ya me dirás ahí abajo si ha coincidido contigo o no Leo hasta la lectura que viene chao